Hola bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Hoy vamos a dialogar. Eso es algo que le encanta hacer a este gobierno y en realidad eso fue lo que intentó hacer Iskia al ir a la región de la Araucanía a demostrar que su forma de abordar el conflicto mapuche, que no es un conflicto mapuche, simplemente terrorismo, fue a la zona de Temucubicubi y estoy seguro que de ahora en adelante nunca más va a decir Walmapu, sino que se va a referir a esa zona como región de la Araucanía. Pero antes de pasar a eso quiero agradecer a Magenta Capital. Es una fintech que te permite crear una cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en este momento en www.magentacapital.cl y comienza a rentabilizar tus fondos. El enlace está aquí abajo en la descripción. Hay que aprovechar de hacer esas cosas ahora porque como ya nos avisaron que hay que redistribuir la riqueza. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas. Mejor es asegurarse. Y asegurarse es algo que no hizo Iskia Sitche, la ministra del interior o la vaquita lechera de la moneda. Eso no es mentira. Les juro que yo no edite esa foto, es real. Pero Iskia Popapo dentro de su superioridad moral, dentro de ella siendo la super heroína de la izquierda y la mujer que va a solucionar todo con diálogo, decidió ir a la región de la Araucanía. O Gualmapu como le dice ella. ¿Ella en realidad le dice Gualmapu a esa zona? Y en la región en Gualmapu... Iskia déjame decirte que si estás hablando de Gualmapu estás abarcando un gran terreno que incluso involucra a Argentina. Entonces, no. Estos mapuches extremistas le dicen Gualmapu que tú le digas así es solamente para que te lleves bien con los mapuches que tienes en Santiago. Y déjame decirte Iskia que ahora finalmente te vas a dar cuenta que existe una gran diferencia entre los mapuches que tienes ahí en Santiago y cerquita tuyo con los cuales tú posas con la bandera y les dices Mari Mari versus los mapuches que te fuiste a encontrar ahí en la región de la Araucanía. Iskia anunció un viaje con varios ministros para ir a establecer un diálogo con las víctimas y todas las personas allá en la región para intentar mejorar los ánimos y solucionar lo que el gobierno anterior no pudo hacer. Porque el gobierno anterior, como todo lo hizo mal, ellos militarizaron la zona y eso no sirve porque la violencia sigue. La violencia sigue porque no han ordenado hacer nada de esos militares. Porque el minuto que actúan en contra de estos terroristas, sale un mártir. Uy pobrecito, se murió un comunero mapuche, uy no, uy no, racismo de estado. No pueden hacer nada, por eso no ha servido la militarización. La cosa es dejarlos ahí pero que hagan algo. Eso es algo que el gobierno anterior no hizo y el gobierno actual quiere eliminar el estado de excepción y sacar a los militares de ahí para establecer este diálogo. Bueno Iskia fue personalmente a la zona y la recibieron exactamente como a cualquier otra persona la reciben allá. Debo decir que Iskia tuvo mucha suerte que no le hayan ponido una bala en su interior. Pero cuando hemos ponido en el centro... Y genuinamente digo eso, me alegro que esté bien y que ella se haya dado cuenta que allá no es una zona donde tú llegues y listo. Uy ahora somos progre, mira somos el gobierno de turno y nosotros vamos a dialogar y nos vamos a llevar bien. No va a haber nunca más terrorismo, uy y ahora nos llevamos todos bien porque la derecha es la mala. No, Iskia espero que esto por traumante que fue te sirva para darte cuenta de la realidad de esa zona. Allá no es un simple conflicto en que hay un par de mapuches que quiere que todo el mundo hable mapudungún y quieren tener sus rucas no sé con vista al mar. La cuestión no es así, es mucho más grave. La CAM y organizaciones terroristas allá han dicho ellos mismos que no quieren diálogo. Esto que uno diga no te sirve el diálogo no es porque uno lo diga simplemente porque quiere que el estado se encargue de derrotar a esos terroristas. Y porque yo no creo que esa sea la forma correcta porque no lo es. Es porque en realidad no lo es. Cuando los mismos terroristas te dicen que no van a dialogar contigo. Te dicen que no les interesa el presidente Boric. Que no les interesa el estado, que tú no les importas. Te dejaron una advertencia incluso. Y ellos mismos han salido a declarar que no van a dialogar con este gobierno a menos que les cedan las tierras y que pasen a ser parte del Walmapu. No gracias. O sea, a este gobierno les gusta eso, cachai. Les gusta que sean los pueblos de Chile como dice Boric. No, somos un solo pueblo, somos todos chilenos. Y si alguien no se siente chileno, le recomiendo que se vaya de este país porque esto es Chile, güey. Estos mapuches que tratan de hacerse los originarios y que son como ancestrales, tú no lo eres. Tus antepasados eran los ancestrales, los que lucharon contra el colonialismo, los que fueron leyendas. Tú eres un descendiente que resultó tener un apellido mapuche y ahora andai con la ropa tratando de imitar lo que hacían ellos. Los de la CAM se hacen que son unos revolucionarios anticapitalistas con tremendos autos y usando las armas que el capitalismo les dio. Porque no andan luchando con lanzas o con flechas, güey. Andan con metralletas como verdaderas milicias que son. Y yo espero que con esto Iskia se dé cuenta que no sirve el diálogo. De todas formas, después de ese susto que se pegaron, que incluso una persona que andaba ahí con ellos tuvo que salir con una bandera mapuche. Para demostrar que ellos estaban con ellos a ese nivel. Pero Iskia logró ir a dialogar con el padre de Camilo Catrillanca. Esa es la señal que está dando Iskia a la gente. Es como voy a ir a la rocanía a dialogar con las víctimas. El padre de Catrillanca, el padre de un delincuente. Es bastante obvio hacia qué lado apunta ella y cuál es el lado al que ella pretende proteger siendo ministra del interior. Después dijo que se reunió con una familia que se incendió el lugar donde ellos trabajaban. No se incendió, lo más seguro es que se los hayan quemado un grupo de terroristas en esa zona. Y esto en realidad no es exageración, ni es un tongo como dice la izquierda. Que según ellos es la ultraderecha la que hizo esto para asustar a la Iskia. Y déjame decirte que a nadie le conviene que esto sea un tongo. Porque la derecha estaba intentando recuperar la araucanía desde hace muchos años. Ellos no van a estar autosaboteándose a ellos mismos. Y al mismo tiempo a Iskia esto la hizo ver más mal de lo que se ve. Porque ella pensaba ya llegar y que la iban a recibir como una reina. Discúlpame Iskia pero tú no eres Pinochet. ¿A ti no te van a recibir como al rey que lo trataban a él? A ti no porque en realidad tú ya deberías saber que la araucanía de por sí es una zona que siempre vota más por la derecha. Porque saben cuáles son los verdaderos intereses de la izquierda. En mantener el terrorismo allá. Una convencional mapuche llamada Rosa Catrileo dijo que no es la costumbre mapuche el llegar e ir a un lugar. Tú tienes que avisar con mucha anticipación y ahí recién tú puedes llegar. Si no te van a recibir con balazos. Estamos en un país donde hay lugares a los que tú no puedes acceder. Porque existen estos grupos extremistas que se creen dueños de ese territorio totalmente. Siendo que era un terreno abierto. Era una propiedad privada. Obviamente que tú te puedes defender. Pero una cosa muy distinta son estos grupos terroristas como la CAM. El líder de la CAM como yo ya les dije. Él no tiene interés alguno en dialogar con Boric. Incluso dijo que en realidad prefiere que venga Boric directo a hablar. Pero que él no tiene interés en arreglar las cosas con este gobierno. Que ellos quieren recién enfrentarse al gobierno cuando tengan las condiciones. O sea que están esperando militarizarse aún más. Y tener más poder ellos para recién actuar en contra del gobierno. Es bastante peligroso eso. Iskia. Boric. Camila Vallejo Narco Barbie que salió a decir que. Ay no es que esto mire imagínate ocurrió en pleno estado de excepción. Imagínate si no estuvieron los militares ahí. Cuanto más grave sería la situación. Hueona por favor. Tú sigues insistiendo que van a hacer el diálogo el diálogo. Anda tú. Anda tú. Por lo menos la iskia tengo que reconocer que es un poco más valiente. Valiento hueona. De haber ido sola con otras personas. Pero de haber ido no con una armadura más o menos. Fue. Camila anda tú. Anda tú a dialogar. Aunque de todas formas ella como está con el partido comunista. Como ellos tienen unos cuantos lazos ahí con la macho linconado. Lo más seguro es que a ella la reciban. La traten como una reina y le pasen un poco de falopa yo creo. Porque entre ellos se llevan bien. Pero Iskia como es un poco más nueva tal vez. Por eso no la recibieron tan bien. Uno sospecha. De todas formas esto claramente alteró a Iskia. Y hubo un segundo que fue capturado en video. Donde al parecer se volvió un poco facha y se olvidó del discurso, del diálogo. Aquellos grupos que esperan que la violencia impere, que el desorden. Aquellos grupos que están en el narcotráfico, en el robo de la madera. En conjunto. Como país los vamos a enfrentar. Yo ahí me pregunto Iskia. ¿Tú te vas a enfrentar a ellos o vas a dialogar? Una de las dos. A mí me gustaría más que tú te vayas a enfrentar a ellos. Lo cual yo considero que es lo correcto. El Estado tiene que enfrentarse a estas personas para terminar con la violencia. Ellos dicen. La violencia no se soluciona con más violencia. Ah no. Entonces ¿cómo vas a ir a hablar con alguien que tiene una metralleta? Que si tú te acercas un poco a su terreno ancestral. Te dispara. Tan hueón eres. Claramente. Ese eres de Ñuñoa. Y es muy fácil hablar de la cultura Mapuche cuando no vives en la Arbucanía. Es muy fácil andar con la bandera Mapuche diciendo Madre y Madre. Aprendiendo a hablar en Mapungún cuando no vives en esa zona. Es muy fácil defender a ese pueblo. Cuando ni siquiera sabes de lo que son capaces ese grupo. Porque uno no habla de todos los Mapuches que sean así. Para nada. Lamentablemente los Mapuches que tenemos actualmente en representación. En cargos importantes en el gobierno. Son todos del parte del terrorismo. Los que no lo son están ahí simplemente todavía esperando poder vivir una vida normal. Por ejemplo esto es aparte. Elisa Loncón no ha dicho nada con respecto a esto. Porque ella es parte del terrorismo a la Arbucanía. Ella si se acuerdan hace un tiempo hubo dos víctimas de las tantas. Y una convencional pidió hacer un minuto de silencio. Y Elisa Loncón dijo como no gracias básicamente. Pero quería mostrarles este video. Porque les juro, les juro. Que yo no edité el audio. Pero si yo lo escuché lo tienen que escuchar ustedes también. Desde el día y desde todos los días, entre todas, vamos a defender. Vamos a hacer un coro. Esto es firme, firme y convencida. A prueba de salida. A prueba de salida. Maris y hueu por la mien. Maris y hueu. Bueno Elisa, yo rechazo. Tu constitución feminista, plurinacional, terrorista. Y todas las otras palabras que quieras decirle. Pero en general con respecto a este tema. Iskia, para la otra por favor date cuenta que tú tienes una hija chica. Fue un acto increíblemente irresponsable. En este caso la culpa sí era tuya. Y donde andabas. Como vestidas también. Porque en realidad te viste como las hueas. La cosa es que no tienes que ir a meterte a una zona de guerra. Y después salir arrancando. Es muy simple. Por algo los periodistas progres de este país. Prefieren ir literalmente a Ucrania. En vez de ir a ver lo que pasa en la región de la Araucanía. A ese nivel. Y tú fuiste sola pensando que te iban a recibir como una diosa. Y que ibas a poder solucionar todo con diálogo. Tal vez en unos años de intentos que hagas. Empiezan a dialogar un poco. Pero hay que entender que con terroristas no se dialoga. La cosa es muy simple. La cosa es enfrentarlos. Pero este gobierno en un enfoque tan progre. No lo van a hacer. Y van a hacer la vida imposible a los habitantes de la región de la Araucanía. Que yo tengo amigos que viven en esa zona en realidad. Y no es como uno ve en las noticias. Que de repente una vez al mes ocurre algo. Es prácticamente todos los días. Eso no corresponde. Y este diálogo no funciona. Tienes que darte cuenta que la seguridad no se logra. Simplemente con palabras bonitas. Con discursos que hagas en la moneda. Con una tenida mapuche. No. Si no funciona. La cosa es distinta ya. En la guerra las cosas son muy distintas. Al mismo tiempo que los medios igual se volvieron locos. Porque casi le tocaron a la isquiqui. ¿Cachai? Oh my god. La bebe cala. Se va a caer sin mamá. Y la isquia. Wow. Y con todas las otras víctimas no dicen nada. Con todas las otras víctimas que ocurren prácticamente semanal. Diariamente no dicen nada. Incendios que hay no dicen nada. Atentados no dicen nada. Pero la isquia le tocan un pelo y se va a esconder a una comisaría. Tanto que odiaron a los carabineros y los militares y ahí la anduvieron defendiendo. Cerrando este tema es chistoso que ya han pasado un par de días. Y a este gobierno literalmente la realidad le está golpeando en la cara. Tan drásticamente. Por un lado la crisis migratoria en el norte. Por otro en la Araucanía. Ellos de verdad pensaron que iban a ser recibidos como dioses. Allá nadie los quiere. Incluso en las elecciones perdieron allá en la Araucanía. Entonces no. Este diálogo se les va a hacer muy difícil. Porque si están dispuestos a sentarse. En primer lugar la señal de ir a sentarte primero con el padre Camilo Catrillanca. ¿En serio isquia? No me sorprende de parte de una comunista que está de parte de la delincuencia. Pero las señales tienen que ser distintas. Y tú deberías ir a reunirte con las verdaderas víctimas allá en la Araucanía. Porque hay muchísimas. Tu deber como alguien que vela por la seguridad de los chilenos. Es velar por la seguridad de los chilenos de bien. También después ir con los delincuentes isquia. Eso sería todo por este video. Nuevamente le agradezco a Magenta Capital. Con quienes puedes crear una cuenta corriente en Suiza. 100% online y gratis. Puedes crear tu cuenta en este momento en www.magentacapital.cl Para comenzar a rentabilizar tus fondos. Y protegerlos de cualquier otra persona que se quiera apropiar de ellos. A isquia de verdad. De nuevo te digo. Me alegro que estés bien. Y espero que esta situación te haga darte cuenta. A ti. Y a todo tu resto de gobierno progre. Que esta cosa no se va a arreglar con un diálogo mapungun. Esto es mucho más grave. Y tienes que entender la realidad que están viviendo esos chilenos. Ojalá que esto te haga despertar finalmente. Eso sería todo por este video. Los dejo invitados a suscribirse. Si no están suscritos y están viendo este video. ¿Qué están haciendo? Dejen su like también. Y me pueden seguir en todas mis otras redes sociales. Las cuales están linkeadas aquí abajo. Eso sería todo. Chao. ¡Suscríbete al canal!